¡Ey equipo, vamos! La gente quiere volar, ¿qué les pasa? Yankee Alpha 950 mantenga en punto de espera como número 2 American 4-1, en posición y listo a salir American 4-1, viento del 0-10-10, autorizado a despegar American 4-1, autorizado a despegar Señor, debe abrochar su cinturón Gracias ¿Les habla su capitán? Debido a la capa de nubes sobre nuestro destino, puede que experimentemos turbulencia durante el descenso Quebec Alpha 856, contacte 23-9, que tenga un buen día Quebec Alpha 856, buen día para usted también Ese de allá es tuyo, ¿cierto? Ajá ¿Quieres decirle algo? Tal vez Golf Alpha 1165 787 rodando, atento a Estela, viento del 3-12, autorizado a pista 31 izquierda Golf Alpha 1165, autorizado a pista 31 izquierda Cierra Alpha 841, atento a instrucciones de aterrizaje SA 841, listos para copiar instrucciones Arma en la aproximación Tripulación de cabina, listos al aterrizaje Golf Alpha 950, ingrese a pista, autorizado para despegar Golf Alpha 950, ingresando a pista 22 derecha, autorizado a despegar Golf Alpha 1165, ingresando a pista 21 derecha, autorizada a pista 21 izquierda a través de la gestión Jajaja Hager Cree ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!